Nica Hasta con mi ex los veíamos No, 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 que roche What the fuck Oye, pero si eres el mejor haciendo reír Como que, que vergüenza Si, pero lo hago por Para eso mismo, ¿no? Para hacerlos reír, ¿no? Pero mi integridad física como Mi reputación Mi reputación Pero no importa Este, ahorita Lo único que quiero es Ser tranquilo, nada más Relajado y Ahorita, es que ahorita Literal estoy pasando por momentos malos No puede ser Ahorita estoy Bueno, si luego me cuentas Yo te puedo aconsejarme Está bien, está bien, vamos a ver Y Si pasa, ¿no? Pero por ahora yo estoy mal Para poder que se me pase este dolor Tendría que estar hablando, digamos, contigo Durante un mes, dos meses seguidos Sin parar Pero cuando llegue la soledad Cuando no tenga a nadie Cuando esté solo Lo más probable es que me llegue Un vacío ¿Qué me he perdido? Es que Ok, niño, pero Espero no te demores en responder Está bien, no No te voy a No voy a tardar en responder En serio Muy bien Me parece perfecto, niño Bueno Ah, su De verdad ¿Cómo se pelean acá en tu...? Sí, es que Hay varios teams, ¿entiendes? Cada quien tiene su team favorito Team Team Eva Team Están Están dando botiquines Es que literal Es bonito hablar con ¿Qué es eso? Es un grillo Si al final Lleva una gran amistad con ellas ¿Entiendes? Es bonito Sí Pero algún día Llegará una persona Que me conquiste el corazón Y pueda ser Estar a mi lado ¿Tú crees? Yo digo que sí ¿Por qué no? Es difícil Pero no es imposible Tal vez seas tú ¿Quién sabe? Te imaginas Dices Dices Te imaginas Señorita No Tú mientes O sea ¿Cómo miento? Según tú Solamente lo dices De la boca Para afuera Ni modo De la boca Para adentro ¿No? Ya fue Eso es Al que me refiero Ya sé Ya sé Pero no te preocupes What the fuck ¿En qué se han quedado? Recién acabo de sacar mi celular ¿Viste? Creo que se está regresando Oye Me la voy a poner Nos damos un beso ¿Otro? Pero esta vez Sí se va a notar No Porque está lajeado ¿Cómo que está lajeado? A ver Voy a salir Y volver a entrar Literal Tenemos un delay De mierda Que está como Un delay De 10 minutos Creo que yo Yo di mala suerte ¿Cómo que diste mala suerte? No, no, no Es que no es Creo que es La tercera vez Que me pasa algo así No, ya está bien Ya está bien Bueno, está bien Pero mira el delay ¿Cuánto delay hay? A ver Voy a hacer esto A ver Voy a hacer esto Celular 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 Ah, sí Tengo un culo De delay No puedo irse De la concha De tu vida Ahora ¿Qué podemos hacer Para que se vaya El delay De mierda? Ya, ok Yo creo que Nos damos un beso Y me despido ¿Me vas a abandonar? No No te quiero abandonar Pero tengo clase Ah, carajo Verdad Verdad Tienes razón Pero Eh, tranquila ¿En serio quieres darme un beso? Porque No te estoy obligando A que me das un beso Es depende de ti Vale Yo digo que sí Está bien ¿Estás lista? Me da risa cuando pregunto ¿Estás lista? ¿No va a parar? Pareces un bebito ¿Estás listo tú? No, 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 no ¿Estás listo tú? Ahí, ¿no? Está lista para No, sorpresa La gente a la City Me está despierta Imagina Imagina Que estu Espera, espera Tranquila Imagina que estás besando A Justin Bieber No 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 me gusta a Justin Bieber Vale, está No importa Imagina Tu crush No es una cosa vestida No Hay que hacer La fluidez ¿Has visto? ¿Has visto? Eh, eso cuenta como un beso, ¿ah? Eso cuenta como un beso Bueno Ok Lo he logrado Espera No me cortes Voy a poner una música muy feliz ahorita Ok Ok Pero están tocando Mi fucking Poca Si Solo es dos y media De hacer Ok Niños Díganle a la cañita Que lo quieren Para que no esté triste Por favor Porque está triste Están en esta silla Y No 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 Un ratito Escucha esto Esta música Es muy especial Para mi Te puedo etiquetar En Instagram Ya niña Está bien Espera 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 Te tenemos que hacer así ¿Cómo? Ya Y yo Abajo Abajo Tú ires abajo Ahí O al revés Abajo Abajo O sea Tú Ah Sí Ahí A ver Tú quédate ahí Ahí Bajo un poquito más Ahí Ahí Tiene que estar pegada Al filo Ya ¿Estás lista? Ya Ya Espera un toque Quédate ahí ¿Estás lista? Bueno Huele Te lastigo No Qué No 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 Now I know how I let you down Oh, I finally figured it out Is it too late to let you down? I'm already halfway out of time Now I know how I let you down Oh, I finally figured it out I forgot to love you, love you, love you I forgot to love you, love you Ya estoy en el aire Vale, y bueno, ellos todavía en 10 minutos les va a llegar esto En 10 minutos les llega este, el beso todavía Sí, porque está en la parte que tú estás haciendo tu celular así Sí, todavía falta un montón Bueno, tú creo que vas a ir a clase, ¿no? Sí, niño Oye, ¿tú crees que nos podamos volver a ver? Obvio ¿En serio me lo prometes? No me vas a abandonar Sí, lo prometo Mira, eh No seas falla No seas falla, niño Te amo mucho, niña Oh, qué lindo me dijiste, niña Yo te amo más, pero luego que te desocupes ya me respondes en Instagram Está bien, está bien, princesa Ok, niño, te quiero, ya no estés triste O, bueno, sí, pero procura no estar tan triste Porque sé que no se te va a pasar rápido Está bien, niñita Preciosa De mi corazón Cuídate mucho Eres la razón de mi corazón Y te amo con todo el corazón Cuídate, niño Besitos, niño, qué lindo Adiós 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 Puedo estar en el futuro, güey Literal, puedo estar en el futuro Puedo hacer lo que sea Joder p*** Bueno, literal, estoy en el futuro ahorita Ay, carajo Oh my god Ya sé quién eres tú, señorita Tú eres la famosísima Eva, ¿verdad? Tú eres la La chica más hermosa de toda Europa Por lo que me han comentado ¿Eso es cierto o eso no es cierto? Dios mío Señorita, nos volvemos a encontrar Es un placer, la verdad No sabía que me iba a encontrar de nuevo contigo, ¿eh? Yo tampoco O sea, yo estaba aquí ¿Eh? ¿Qué hacías con las gafas de Bad Bunny? Pues Me las compré ayer y digo, pues me las voy a poner Te quedas súper facherito Por un momento no te reconocí, dije Espera, espera, ayer lo he visto en algún lado Pero contabas con los lentes, te tapaba todo Bueno, te reconocí ahora Si tú eres la famosísima Eva Eva, ¿quieres saber algo gracioso? Dime ¿Puedes creer que lo que está pasando ahorita acá Va a pasar en 10 minutos en mi directo? Hay tanto de... Sí, hay un retraso de mierda que... Es enorme, en serio Es enorme, enorme Ahorita está... Recién estoy hablando unas cosas Y cosas que hablé hace 10 minutos solito ¿En serio? Sí, es sumamente raro Eva Dime ¿Has visto el directo? Sí ¿Qué es lo que viste? Eh... Como que te fuiste Mucho tiempo Y luego he estado hace... Hace 3 minutos y... Y bueno Estabas hablando con una chica Y eso Ok